Lo que dice la ausencia del rey, y la reina Leticia el día de reyes y la desaparición de Jesús Ortiz. Algunos datos trascienden con respecto a lo que sucedió este pasado día de reyes entre sus majestades y el paradero del ex periodista. ¿Qué es la tradición de la reina Leticia? Definitivamente, este no ha sido un año normal para la reina Leticia, quien apenas un día antes debía despedir a su primogénita Leonor, que partió rumbo a Gales para proseguir con su plan de estudios. Ahora, rompe con una de las citas familiares más importantes del año. Si aquella visual desde el coche de don Felipe se convertía en la primera imagen anual de la familia real, ¿qué pasó esta vez y por qué decidieron no celebrar este año? Porque si bien ya se sabía con suma anterioridad que la princesa no asistiría al encuentro, al menos se esperaba que tanto el rey Felipe como la reina Leticia intentarán mantener en alto la ilusión de esta festividad de Día de Reyes para la Benjamina de la familia, la pequeña Sofía y sin embargo, no ha sido así. Las primeras alertas para la prensa tuvieron lugar en la urbanización de Pozuelo de Alarcón donde vive Ortiz, que esta vez no contaba con los fuertes contingentes de seguridad acostumbrados para la fecha señalada. De hecho, algunos vecinos afirmaron a medios como la revista Lecturas que en el hogar del padre de la reina Leticia no hubo luces encendidas durante el día 6 de enero, por lo que se intuye que él tampoco estuvo en casa, así que se presume, este año la familia Ortiz habría optado por recibir la festividad en la residencia de la hermana de la consorte, Thelma, para así evitar que ésta saliera a la calle con su segunda hija de apenas unos meses de nacida. Sin embargo, este no es el único comportamiento atípico que tanto el rey Felipe como la reina Leticia han tenido durante el último mes. Recordemos que no hubo rastro de la familia real durante Navidad, ni siquiera a propósito del regreso de la princesa Leonora al país, y algunas actividades de ocio asociadas a los días vacacionales tampoco sucedieron como en otros años. Es posible que hayan querido aminorar al máximo sus apariciones exceptuando las de tipo oficial, a modo de dar el ejemplo ante el paso de la nueva variante de la cepa Omicron al país, pero es un tema que sólo se maneja en lo interno, y todo parece indicar que es poco o nada lo que se puede esclarecer al respecto. ¡Suscríbete al canal!